Bien, Sandra, por un caso de violencia de género en el ámbito laboral municipal, trabajadores y trabajadoras de ATE se están manifestando por el no respeto a normativas locales y provinciales. Sí, así es. Estamos denunciando hoy que la Municipalidad de Bolsón está ejerciendo violencia institucional en cuanto está desconociendo dos resoluciones que hay en un tema muy complicado, que es la violencia de género en el ámbito laboral. En este caso, una resolución de la Cámara Laboral de Bariloche y también una definición que tomó el protocolo de actuación municipal, el equipo técnico que definió, bueno, justamente que estas dos personas que son, que comparten el ámbito laboral, por cuestiones de esa violencia ejercida, tenga que, en este caso, trabajar en contraturno. Hace 10 días a la fecha este funcionario agrava más la situación porque es un funcionario que debería garantizar que, la Municipalidad debería garantizar que, bueno, todos los funcionarios no sean maltratadores ni menos abusadores. No lo está haciendo. O sea, el Ejecutivo trajo a trabajar a este funcionario en el mismo horario que la compañera realiza sus labores en la Municipalidad. Así que nosotros hicimos un pedido de informe la semana pasada, no hemos tenido contestación hasta ahora, pero al ver la situación de vulneración y revictimización que está sufriendo la compañera, con autorización de ella, hacemos público esta situación que estamos atravesando en un municipio que la ponemos, la enmarcamos en violencia institucional. Entonces, al día de hoy, las dos personas, la denunciante y la persona denunciada, están trabajando en el mismo turno, digamos. Exactamente. No se están garantizando las dos resoluciones, como venía diciendo, con la salvedad que en este caso empezó a trabajar la Secretaría Provincial de Género y a la compañera se le extendió una licencia por la ley que nos cubre a las mujeres para tener hasta 180 días de licencia si hubiera esa necesidad. Por ahora, la compañera se tomó unos días para ver que el municipio resuelva de alguna manera, que acate esa resolución de la Cámara Laboral, digo nuevamente, y también del Protocolo de Actuación Municipal. Bueno, desde el área de Género, de ATE, bueno, querés contarnos sobre estas dos resoluciones y este protocolo, el provincial y el municipal, qué es lo que aborda, como para que entendamos la gravedad del asunto y, bueno, que se actúe, ¿no? Bueno, con respecto a la resolución de la Cámara Laboral, fue un proceso legal que se inició con nuestro asesor legal de nuestro sindicato. La Cámara Laboral resuelve en julio del 2022 del año pasado que debe solucionarse con turnos y sectores. O sea, que tanto la persona denunciada como la denunciante no pueden estar en el mismo turno ni en el mismo sector. Como la compañera está enmarcada en la ley 26.485, la ley de protección integral a las mujeres, es la víctima quien debe elegir el turno en el cual trabajar y decidió su turno habitual. Así que, en ese sentido, la persona denunciada tendría que estar en otro turno. Y es eso lo que no está sucediendo, por eso estamos reclamando. Y con respecto al protocolo de violencia de género en el ámbito laboral, municipal, ella también fue abordada por la Dirección de Género y Diversidad de Municipalidad y también se determinó lo mismo, es decir, las dos personas no pueden estar en el mismo turno. Bien, y con respecto al protocolo municipal, ¿qué es lo que se le solicita a la persona denunciada? No, digamos, el protocolo, la municipalidad tiene su propio protocolo, que fue, digamos, elaborado a partir de ese protocolo provincial. Así que, bueno, tiene su propio protocolo. Lo que sucede es que la resolución de la Cámara Laboral todavía está vigente porque no hay una nueva resolución que diga otra cosa. Con respecto a la ley Micaela, la capacitación para los trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿se sabe si se llevó adelante? No, no sabemos. Sabemos que el Ejecutivo tuvo una capacitación con algunos funcionarios, no sé si en este caso estuvo esta persona, pero más allá de eso, lo que nosotros decimos es que hace falta una posición política clara porque puede haber un protocolo, pero si no hay una definición política clara en salvaguardar los derechos de las mujeres y disidencias que sufren violencia en el ámbito laboral, el protocolo es una letra muerta, cosa que no queremos que suceda. Y también que nosotros entendemos que las personas que ejercen violencia también deben ser abordadas a través del organismo de salud pública, a través de hacer todo un tratamiento para dejar de ejercer esa violencia, para recomponerse, porque la verdad que no nos parece que esto... El ámbito laboral es un ámbito que debemos transitar tanto hombres como mujeres como disidencias y eso hay que empezar a resolverlo, no estamos acá buscando un castigo ejemplificador, sino que estamos primero que se respeten los protocolos que ya están en actuación y después que haya un trabajo para garantizarnos a todos espacios libres de violencia. Lo que sucede en este caso particular es que una de las personas que ejerce la violencia es un funcionario municipal, eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa que el Ejecutivo no lo haya apartado mínimamente o que garantice que el protocolo se cumpla como venía pasando, sucediendo que hasta 10 días a la fecha atrás estábamos bien, digamos, estábamos bien en el sentido que la compañera no sentía esta revictimización que ejerce el municipio en este momento con ellos. Muchas gracias y seguiremos informando. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias a ustedes.